¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traigo una review bastante interesante, ya que este móvil se sale de lo que nos tienen acostumbrados las marcas chinas, que suelen ser estos móviles de 150-200€, ya que este móvil se lanza a una categoría superior, que, a decir verdad, aún estoy dudando de si ponerlo como gama media-alta o directamente alta, ya que efectivamente no vale 600-700€, sino que se queda en los 285€ y ofrece algunas características de la auténtica gama Pro, como es su pantalla de 5,5 pulgadas en resolución ojo 2K, 4GB de memoria RAM, algo poco visto, 4000mAh y mucho más, así que vamos a hacer la review completa para ver si vale o no la pena. ¡Dentro vídeo! Vamos a empezar conociéndolo por fuera y, como veis, tiene unas líneas elegantes que, en general, visualmente, van a gustar, pero lo cierto es que al cogerlo en la mano, pese a que le han puesto ya estas bandas metálicas para intentar redar este punto premium, la parte trasera es de plástico, este plástico que no da una sensación premium y que considero que tendrían que haber elegido un material más premium para esta parte trasera. Los demás puntos del diseño, bien, ahí tienen colocado la botonera del volumen y del power, auricular, parte inferior tenemos la carga mediante micro USB y los altavoces en la parte de abajo que están bastante bien y en la parte trasera tenemos la cámara con su flash LED y el sensor de huellas dactilares. Por lo que hace al grosor y al peso, bien ahí, son 169 gramos, da una sensación de ligero en la mano y 8.9 milímetros que, teniendo en cuenta la batería de 4000mAh, está bastante logrado. Dos cosas importantes a comentar es que cuando está apagado la pantalla parece ser más grande de lo que es ya que, y desbloqueo el dispositivo, utiliza este truquito que ya hemos visto más de una vez que es poner un pequeño margen negro alrededor de la pantalla de un par de milímetros que hace que cuando esté bloqueado parezca la pantalla más grande y otra cosa a comentar es que esto que veis aquí da toda la pinta de ser un botón de inicio de Android pero no lo es, ya que este dispositivo tiene los botones dentro de la pantalla y esto es el LED de notificaciones. Pantalla de 5,5 pulgadas en resolución 2K, es decir, 2560 x 1440 píxeles dentro de esa pantalla con tecnología IPS. En todo lo que se puede valorar una pantalla es de las mejores que he visto, yo sinceramente no noto en estos tamaños la diferencia entre el Full HD y el 2K pero evidentemente es absolutamente imposible distinguir los píxeles y sobregar lo que hace a los brillos, tonos, viveza de los colores y demás es genial tanto nativamente como, y estas son estas tonterías que luego cuando ya has probado las quieres siempre tiene este apartado de configuración llamado Miravision donde puedes ajustar la viveza de los colores que yo siempre la subo más la saturación para que sean más vivos y aquí pues puedes configurar manualmente tanto contraste, brillo, nitidez, temperatura de color y demás para que sea totalmente a tu gusto. Autonomía, tiene una batería no removible ya que es un dispositivo unibody de 4000 mAh ¿Qué tal funciona esta cifra de miliamperios en un dispositivo con una pantalla 2K? Pues lo cierto es que bastante bien sobre lo esperado, ni más ni menos, me ha dado de media unas 5 horas 5 horas y media de pantalla, aunque tengo que decir también por el hecho de que he estado probándolo en diferentes circunstancias, descargando juegos pesados y tal, que me ha llegado a durar desde 4 horas hasta 6 horas y media de pantalla activa, por esto os he dicho a la media, imagino que también son situaciones diferentes pero lo cierto es que para todos nosotros, los hardcore users, a mi me ha aguantado perfectamente el día y para la gente que lo utiliza para chatear y tal, le puede llegar a durar hasta 2 días. Y ahora pasamos al rendimiento y al software y como hemos dicho viene acompañado con 4 GB de memoria RAM una cifra muy respetable junto con el procesador MediaTek Helio X10 son 2.2 GHz, 8 núcleos, 64 bits, un procesador que ya estamos viendo en las gamas altas de los móviles chinos y que estaba dando un buen resultado y ahora vamos a abrir un juego no cargado como es el Asphalt 8 para ver qué tal los tiempos de carga. Aprovecho de mientras para hablar sobre la memoria interna que es de base 32 GB acompañado con la expansión mediante tarjeta microSD. Vamos a abrir algún juego, puta publicidad, siempre tiene que aparecer, pero bueno, de algo tienen que vivir los desarrolladores, ¿no? Así que continúa hablando ya que como hemos dicho son 32 GB de memoria interna expandibles mediante tarjeta microSD, pero ojo, algo que ya estamos viendo cada vez más veces viene con dos bandejas, una es para la tarjeta microSIM y la otra puede ser utilizada por una nanoSIM en modo dualSIM o por una microSD, con lo cual también aprovechas ahí la expansión mediante tarjeta microSD y al fin y al cabo lo utilizas como más te conviene. Yo decir verdad lo he estado utilizando en modo unisim y como siempre no suelo recomendar mucho la expansión mediante tarjeta microSD, pero bueno, aquí estamos jugando al Asphalt Base un poco qué tal funciona. La verdad es que está dando un muy buen resultado. No sé si me atrevo a decir por qué no me atrevo, comparado a los mayores gamas altas, estos que valen más pasta, pero lo cierto es que sí que se nota una diferencia comparado con otros dispositivos chinos un poco más baratos que estamos analizando últimamente en el canal y que en todos los juegos, tanto Nova 3 como evidentemente juegos casuales, si me los estoy aquí poniendo a todos básicamente, pues está dando un muy buen resultado. Por ejemplo, ahora voy a salir para que veáis un poco el tiempo de transición y de mientras os comento un poco sobre el software que viene con Android 5.1 Lollipop y sobre el software hay pocos añadidos a comentar, algo que a mí realmente me gusta. Por un lado, si hablamos sobre la conectividad, tenemos aquí para activar el modo NFC del que dispone. Aquí en pantalla podemos configurar lo que antes hemos visto de los colores. Algo que no tiene este dispositivo es el doble tab para desbloquearlo, básicamente porque se suelen utilizar estos dispositivos mediante el sensor de huellas dactilares que sin necesidad de desbloquear antes el dispositivo ya lo desbloqueas automáticamente, con lo cual sería un poco tonto hacer doble tab para luego pulsar el botón de huellas que ya aprovecho para hablar sobre él y lo que he tenido que hacer para que funcione con una precisión total es dentro del apartado seguridad bloqueo de pantalla. Aquí puedes configurar el fingerprint 1, 2, 3, 4, mi contraseña. Ahí estamos. Lo que he hecho es utilizarlo, o sea, he registrado dos dedos cada uno dos veces para mejorar la precisión y algo que tengo que decir es que el tiempo de carga del sensor de huellas dactilares, si la pantalla está activa, como veis, le doy y es prácticamente instantáneo, pero al hacerlo desde la pantalla desbloqueada tarda una fracción de segundo más. Y sobre las aplicaciones instaladas, poco a comentar, no hay ninguna extra de las típicas, a excepción de la radio FM para utilizarlas sin gastar datos. Y ahora vamos con el punto donde se han pasado más con las cifras, que son las cámaras. Trasera de ojo 21 megapíxeles, frontal de 8 megapíxeles, unas cifras a las que no llegan las gamas más pros de la mayoría de marcas tradicionales y lo cierto es que funciona de una forma muy, muy, muy flojilla. La interfaz, como veis, es la típica de los dispositivos MediaTek y algo que yo he notado es que le falta viveza a los colores. Esto, evidentemente, en postproducción lo podéis subir la saturación, pero a mí me gusta que tengan un poco más de viveza. A la hora de apuntar y demás, lo cierto, esto está bien y de disparar, ahí está bien, pero, por ejemplo, vamos a ver un poco las fotografías, que sí que es cierto de que si amplías mucho se llega a ver bastante detalle, aunque no sé si lo notáis o no sé si se verá a través de la cámara, pero llega un punto cuando haces zoom que te das cuenta que está como bastante granulado. Vamos a ver algunas fotografías más, como veis, no sé si lo veo, pero yo le veo que le falta. Esto está hecha con modo HDR, que el HDR salva bastante la cámara trasera. Las selfies, aquí tengo una selfie. Las selfies, 8 megapíxeles, no se notan ni de coña. Tampoco es que la gente esté haciendo zoom en las selfies, pero la calidad de las selfies se queda en mediocre. Estas son fotos hechas con la cámara trasera, que si haces zoom, pues se puede llegar a ver relativamente bien, pero no es una cámara de estas si dices, wow, 21 megapíxeles, ni mucho menos. Y aquí tenemos las tres pruebas que hago siempre en las mismas condiciones de luz. Esta es con buena luminosidad, luminosidad total, donde se puede hacer bastante zoom a los objetos y, teniendo en cuenta que están bastante lejos, pues se ven relativamente bien. Esta ya está hecha con poca luminosidad y al sensor le cuesta muchísimo levantar la fotografía, evidentemente. En esta segunda fotografía, siempre que hacemos zoom, se pierde mucho detalle, pero lo cierto es que ha ido un poco mejor de lo que esperaba. Y finalmente, en oscuridad total y dependiendo del flash, el flash ha sacado una buena potencia. Lo que no entiendo es por qué el procesado de la imagen la ha tendido tanto hacia los verdes. Esto, como siempre, se puede editar en postproducción, pero lo cierto es que el flash está bien, pero las cámaras las dejo en un cinco pelado. Y ahora pasamos a lo más interesante, los contras, los pros y un poco de valoración en general sobre el Elephone Boney. Es un dispositivo que vale ligeramente más a los otros móviles chinos que solemos analizar en el canal, con lo cual también se le debe exigir más. En general es un dispositivo muy completo, pero hay dos puntos donde flaquea mucho. El primero es el de la construcción. No digo el diseño porque visualmente tú lo ves y es bonito, pero al cogerlo en la mano debido a la tapa de plástico de detrás, no te da para nada la sensación de que sea un dispositivo premium. Y segundo, y como ya es típico en el mundo de los móviles chinos, las cámaras que poner en una hoja de especificaciones 21 megapíxeles queda muy bien, pero las fotos no tanto. Y por otro lado, los pros del Elephone Boney también los he agrupado en dos. El primero, la batería, que estos 4000 mAh dan un buen resultado, es buena la autonomía. Y segundo, aquí he puesto un conjunto de cosas que básicamente lo que viene a significar es que realmente es un dispositivo de gama alta donde he juntado la conectividad 4G, NFC, un sensor de huellas dactilares que tiene una memoria interna base de 32 GB, una pantalla 2K, tampoco la pongo como un punto en especial ya que yo sinceramente no noto la diferencia entre el Full HD y el 2K, con lo cual no le doy un apartado propio en los pros, pero en general es un dispositivo que se nota que es premium en estos sentidos del hardware y da una buena experiencia de usuario. Así que como conclusión, se trata de un dispositivo que queda medio punto entre la gama media y la gama alta con puntos de ambos y que, bueno, esto no lo he comentado, pero al fin y al cabo mucha gente le acaba poniendo una funda de plástico y silicona, con lo cual esto de la tapa trasera da igual, pero bueno, así que si para ti, visualmente es bonito, pero si para ti esta sensación en la mano y un buen rendimiento de la cámara no son tu prioridad por todo lo demás, cumple a la perfección y dentro del rango, la verdad es que tampoco hay mucha competencia y es un dispositivo que podría recomendar sin problema. Así que nada, Androides, hasta aquí la review del Elephone Boney, espero que os haya gustado y si es así no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, Androides.